¡Buenos días! Hoy vamos a jugar a Mario y Luigi, compañeros en el tiempo, no sé ya ni el juego que es. Y bueno, pues estábamos en el interior de este Yoshi gigante Shiroo. Vamos a seguir el camino del intestino. ¡Toma ya! ¡Joder! No sé cómo funcionan los putos estos, la verdad. Por cierto, de toda la vida los hermanos, o sea, los huesitos han sido débiles al juego. ¡Vale! 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 Sigo sin gestionar bien, bueno sin gestionar bien nada, ¿vale? ¡Vale! No gestiono mi vida, prácticamente. Voy a gestionar el juego, pero... ¡Vale! ¡Vale! En algún lado me tendrá que salir lo.... ¡La...! ¡Suscríbete! Supongo que si gira la cabeza ataca primero a Luigi, si no la gira ataca primero a Mario, es que no lo sé. Sinceramente. No tengo ni puñetera idea. Mentiría si dijera lo contrario. Está bueno. ¡Jodeos! ¡Hala! No se muere todavía. Ah, ahora sí. Ah, ahí está. ¡Joder! ¡Vaya por Dios! Horrible. No se me da bien. El caparazón tampoco. ¡No se me da bien casi nada! ¿Para qué negar? Vale. Primero a Mario. Después a Luigi. Después a Mario de nuevo. Vale. Sí. Creo que será el truco para saber para dónde vamos. Primero a Luigi. Luego a Mario. Luego a Mario. Primero a Luigi. Saltando. Luego a Mario. Saltando. ¡Sí! Vale. Lo he pillado. Quizá un poco tarde. Quizá. Quizá se me acabe olvidando luego. Probablemente. ¡Au! ¡Au! ¡No! ¡Ah! 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 Ejá Au Ese sí te lo puedes Bien Au Prefiero el platillo, eh Pero bastante más Vale, platillo Buah, que mal Soy un inútil en los combates Bueno, en la vida Pero en los combates Especialmente Vale Y lo peor es que no he encontrado La combinación De ningún lado, ¿no? O sea, es como que no... Vamos a ver Mejor más adelante Pero... Es que no parece que haya nada A ver... Espera Vamos a hacer otra cosa Ya sé que... No debería Perder el tiempo De esta manera Pero... Es un tema de sentirse seguro Es un tema de sentirse seguro ¡Pum! ¡Pum! ¡Hala! Ahora sí ¿Y por qué voy a hacer esto así? Porque tú imagínate que en esa sala está la combinación Tendría que dar toda la vuelta de nuevo Para... Para ponerla En cambio, si dejo a los chiquitines ahí Pues ya está Ya están ahí Esta es la craca ¿Verdad? Vale, pero no... No he encontrado la combinación A lo mejor la he visto en algún lado Y ni... Ni me he dado cuenta ¿Qué puede ser? A lo mejor está todavía más adelante Y o que C ¡Guau! Supongo que es... Un Bowser ¡Ayuda! Chiquitita Chiquitita Ah, no, es un... ¡Aaah! ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Y está oscuro! O sea... Que... Es una máquina Esto es aterrorizado Hay una fábrica de huevos dentro de la bestia Una cosa tan perversa Solo les podría haber ocurrido a los Shrubbs Vamos a hacer lo que haga falta para liberar a los pobres Yoshis Hay que liberar a los Yoshis Y encontrar a Bebe Bowser para recuperar nuestro tesoro ¡Que siga la aventura! Supongo Tendrá que seguir la aventura A ver... Ah, ahí está Ah, joder ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! Uno menos Te mueres Se muere Vale Muerto Perfecto Y el bebé sube al 13 Bien Voy a subir aquí la defensa Bien 5 Bien, cuando tengo la puntería ahí a tope Está guay, eh Y aquí te voy a subir el bigotillo Bueno, 4 Quería darle a 6, pero Con un 6 y un 4 ahí tienes tu retrato, ¿no? Me sirve Supongo ¡Ah! ¡Ah! Vamos Vamos ¡Ah! Pam Pam Eh Vale Mmm Veo saludos Es que sabía que se iba a morir enseguida Aprovecho para matarlo ya Y así los otros también recibiendo un poquito de pupa Vale cuando Perfecto Cuando es una sola antena Cuando es una sola antena es el robot Cuando No Me he equivocado Cuando son dos es el platillo Perfecto Y Mario Sobre el 13 también Meh Un poquito bigote Y este en cambio Fíjate O sea El otro era Subía de uno en uno Y este de seis en seis Es Vale a ver No Voy a esquivarlo Pero no Se me va a morir Vale 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 Ya se me había olvidado De como funcionaba Los huesitos Para que veas Pum ¡Pam! 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 ¡Toma! Claro, como tiene tanto bigote, pues la suerte. El crítico. Ahí está. Perfecto. Vale, parece que ya está todo aquí. A ver... He matado a todo... Pues mira, porque había... Estoy intentando quitar la... Vale... A ver... ¡Nunca mojar los huevos! ¡Oh, qué mal! ¡Oh, qué mal! Espera... Bueno, sí. Ay, que apretado estaba. ¡Eh! ¿Estáis todos allí? ¡Aquí! ¿Queréis hacer rodar esta bola? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ay! ¡Uf! ¡Qué asco me daba! ¡Ajá! ¡Os encontré! ¡Hay que mover otra! ¡Ay! ¡Yupi! ¡Ya podemos continuar! ¡Yupi! ¡Ya podemos continuar! ¡Yupi! ¡No se puede tirar por ahí! ¡Hala! ¡Continuamos! ¡Para Bingo! ¡Vaya por Dios! ¡Ajá! ¡Juguién! ¡Ajá! ¡Primero Mario! ¡Para Luigi! ¡Para Mario! ¡Para Mario! ¡Para Mario! ¡Plaro Mario! ¡Para Mario! ¡Oí va! ¡Para! ¿Qué le vamos a hacer? Primero Luigi. Primero Mario. Bien. No, solo hay un toadete. No merece la pena. ¡Vaya! ¡Pum! ¡Hots! ¡Ah! Genial. Prefiero los platillos mil veces. ¡Au! Y el juego lo sabe de hecho. ¡Que prefiero los platillos mil veces! ¡Bien platillo! ¡Chau! Te mueres ya, ¿no? Supongo. Sí. Muy bueno, con ese crítico de 48, pues sí. Raro sería que no, ¿sabes? No, no. No. ¡Chau! ¡Ay! ¡Oh, doggy! Vale. Que este muere ya. ¡Bien! Vale. Digo, si no muere, a ver si me lanzo el platillo y... ...lo acabo de matar entonces. Porque le tenía que quedar muy poco. Sabía yo que le quedaba muy poquito. A ver. Vale. 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 Deberíamos ir de aquí en breve, ¿no? Aquí tienes. Cuatro huevos bala. Necesito comer. Joder. Ese está siempre con la comida, ¿eh? Peor que yo. Esperad un momento. Sacaré de aquí. ¡Ey! Un segundo. ¿Quiénes sois vosotros? ¿Qué? ¿Tuadvert? Así que me llamo Tuadvert. En el reino champiñón, la princesa Peach, máquina del tiempo. No, no recuerdo nada. Por mucho que lo intento, no lo consigo. Qué mal me ha salido la voz de Toad. Bueno, no es verdad. Recuerdo una cosa. Ahí mejor. De vez en cuando recuerdo una cosa. Una vez llegué a dibujar las imágenes que recordaba. Vale. Sí. Un poco sucio. Pero tiene pinta de ser la princesa Shrub. Y Peach. Y la estrella Cobalto. Sinceramente no tengo ni idea de qué significa. Lo único que sé es que me da mucho miedo. Creo que no recuerdo más porque me da miedo hacerlo. Dibujo de Tuadvert. Un día me desperté en la ciudad Yoshi. Después un lagarto gigante se nos... El lagarto gigante se nos trago a todos. ¿Eh? ¿Los huevos? Mis amigos no y yo sí se están atrapados dentro. Creo que si no los saco renacerán como monstruos. Debo sacarlos de los huevos de prisa, pero... Hay algo enorme ahí detrás que protege la salida. ¿Qué? ¿Acabáis con ese monstruo? Se os ha frío el cerebro. Ese enorme da mucho miedo. Además, huele realmente mal. ¿Oye? ¿Oye? ¿En serio? ¿Quiénes sois? Uh, sí que tiene... Siga por las memorias, ¿no? A ver, un momento. ¿No se pueden romper los huevos? Estaría bien. A ver, está muy bien que aquí haya un punto de guardar. Vale, está estrépita mal. Pero, hola, eh... Punto de curación. Por cierto, la medalla regeneración. La salvaje. Bueno, mira, ahora vamos a hacerlo más rápido. Porque es que si no, aquí no acabamos. Eh... Objetos. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. Hala. Y aquí el dibujo. Y judías, 40 judías. Vamos a intentar enfrentarnos a... A lo que haya aquí. Que no sé si lo que va a ser. Ah, mira. Un huevo con huevos. La huevada. No toques esos huevos. Dejadlos en paz, monstruo. Se han de interrumpir, pero quería ayudarle lo posible. Sí. Provocando al bicho. Que seguro que es la mejor manera. Bye, bye. Bye, Gino. Tú no te vas. Ay, ay, ay. Au. Eh, viegotudo. Sí, tú. No te quedes mirando y sácame de aquí. Let's-a-go. Let's-a-go. Okidoki. No te quedes mirando aquí. ¿Y el hielo? A ver. Ya, lo de hielo parece que hace más. Oh, Yoshi liberado. Bien. Otro Yoshi liberado. Bien. Otro Yoshi. Bien. Otro Yoshi. Vale. Y si le doy huevazos a los huevos. Y si le doy huevazos a los huevos. Y si le doy huevos. No funciona. Bueno, o si, o tengo que sumar mucho daño en concreto. Mierda, me he equivocado. Bien. Gracias al crítico, ¡pam!, vale. Super random, pero poco. Vale, a ver, cañón. Este se va a quedar más largo. No. 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 Me tira una roca estando así... ...tumbado. Chao. Vale. Mejor que comas. A ver, la flor de hielo antes se ha hecho bastante. A ver. No. No es suficiente. Vale. Yoshi ahí. Yoshi ahí. Au. No. Au. Bueno, eso es de igual. ¡Quien suelte más huevos! ¡Tira más huevos, amor! ¡Bien! Venga, a ver si puedo abrir mucho, bueno, todos los huevos. ¡No! Así sobre todo, no. ¡Joder! ¡Joder! Vamos a atacarle directamente, porque además no se puede de la otra manera. En realidad. ¡Fatal! Pero bueno, alguna hostia le he llevado. Bien. Sí, pero como si sirviera de algo, en realidad. Me acabo de dar cuenta que no. Pero claro, la cosa es que me suelta cinco huevos, que son justo los que necesito. ¡No! 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 Claro, no se le puede tirar una roca, estando tumbado. Esa es la cosa. Esa es la cosa. Mi idea era esa, tirarle una roca, estando tumbado. Pero no se puede. Porque si necesito cinco yoshis para tirar la roca y me da solo cinco huevos, es imposible. Ah, mierda. Ah, mierda. Todas las hostias se las come Luigi, eh. Mario no se ha llevado ni una todavía. Tienes que estar con la roca y me dejo. No hay nada. 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 Y hay nada. Esa es la roca que no tenía que apoyar. Pero no se va a entrar. Luigi, bebe Luigi, Mario, bebe Mario. Luigi, bebe Luigi, Mario, bebe Mario, joder. Ni uno. ¿Por qué ahora me ha fallado? Ni puta idea. A ver, voy a usar el botón de errores cuando caigas sobre el enemigo. Cuando te interesa, eh. Está claro. Mario, bebe Luigi, bebe Luigi, bebe Luigi. Voy a luchar. Luigi, bebe Mario. Luigi, bebe Mario, Mario, bebe Luigi. Bien, nice. Realmente no era un combate difícil, pero es que soy especial. Vale. Está bien, mi botillo. Eh. Vale. Bien. ¡Oh bien! ¡Eh! ¡Pobre Luigi! Se quedaba bien. ¡Ay! Soy el único que no. Fuerzo, a ver... Bueno... ¡Hala! Ahí salen los huevetes... ¡Ah, sí! ¡Seguro que por aquí se sale! ¡La salida! ¡ichty! Se puede ser más mono No hay ninguna combinación Por ningún lado Bueno Voy a dejarlo aquí Que se ha quedado esto muy largo Y en el próximo pues Pues eso A ver que nos depara el salir El ser cagado Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo Podéis darle like, suscribiros, dejar un comentario Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós